¿Cuántas están conectadas? Está conectada a 39 personas Ahí vamos chicos Ya esto comenzó El primer live que doy Mi primera entrevista formal no Pero el primer live Donde estarán escuchando Y donde te van a entrar Todo lo que quieran saber Ahí vamos chicos Ya es todo Hola, hola Hay que esperar que se conecten un poquitito más Empiecen a formular sus preguntas Que estoy muy ansiosa De leer a todo mi México Ya quiero regresar No saben cuánto extraño mi casa Toda esta situación Que estamos atravesando Es muy difícil Todos queremos que nuestra vida Vuelva a la normalidad Pero ya casi acaba Ya casi terminamos Y lo haremos de la mejor manera Ok, ya Empiezan las preguntas ¿Qué quieren saber? ¿Qué quieren que les platique? Mucha felicidad Carlitos Vega ¿Qué proyecto tienes? Proyecto ahorita Estoy muy enfocada En promover toda la contingencia Claro, soy una figura pública Un ejemplo a seguir No solo en la comunidad LGBT Creo que también También mujeres y género Me ven como ejemplo a seguir Ahorita quiero promover Todo esto de la contingencia Que de verdad nos quedemos en casa Que no salgamos Que nos lavemos las manos Que usemos cubrebocas Para que todo esto Termine con menos muertes Y menos daño Del que ya ha hecho También estoy muy concentrada En mis proyectos de caridad Yo lidero una fundación En Colima En pro ayuda del cáncer infantil Tengo un proyecto muy exitoso Que se llama El Corazón Azul Y les quiero presumir Que Es bueno Les voy a explicar Les voy a platicar un poquito Que en qué costa mi proyecto Es un Corazón Azul Enorme Así enorme Como de dos toneladas Ahí puede ir la gente De Colima A depositar taparroscas Taparroscas de plástico Sea cual sea No importa la marca Nosotros lo llevamos A una empresa de reciclaje Y ellos nos dan dinero Obviamente no nos pagan Lo que usualmente dan Cuando otra persona va Y lleva plástico O algún otro material Para reciclar A nosotros nos dan Un poquito más Porque también son parte De este proyecto Y pues bueno Todo esto va Para ayuda De transporte Medicamentos Que hacen falta Del cáncer infantil Porque todos mis angelitos Son niños A veces La mayoría De muy bajos recursos Y de comunidades Aledañas al estado Y no tienen como moverse Entonces Todo esto es para ayudarlas Y ahorita estoy muy enfocada En esto ¿Cuánto tiempo te llevó A prepararte Para acertarme? Desde que gané El Miss Trans Nacional El 5 de abril Empezó mi preparación Tuve obviamente Clases de inglés Ballet Ahí me vieron bailar Un poquito También expresión corporal Cultura general Leía todas las noticias Diario para estar Ustedes ya saben Al día ¿Cómo fue que elegiste Tu vestido A la final De Miss Transnation O dejenles cuento Pues miren Una de las reinas Que más admiro Es Vanessa Ponce De León Yo me di cuenta Obviamente En su Instagram Que el diseñador El genio Es un genio Aparte de ser Un grandioso diseñador Es un genio Edgar Te mando un beso precioso Me di cuenta Que él había diseñado Su vestido Me gustó su diseño Obviamente Yo quería algo diferente Pero se me metió En la cabeza De que yo quería usar Un Edgar Lozano En un internacional Pues bueno Fui con Edgar Hicimos click Instantáneamente Nos caímos súper bien Él me dio muchas ideas De esto El otro Él fue La cabeza Detrás de ese Movimiento Tan Tan genial Y me encantó Me encantó el color Me encantó colaborar Con él Me encantó Trabajar con él Con todo su equipo Les mando un beso Los extraño Y los voy a ver pronto ¿Cómo te sentiste A representar a México Para el mundo? Es una responsabilidad enorme Más porque Ya queríamos Ya queríamos Esa corona Pasaron 14 años Para que nuestro país Volviera A ganar La primer ganadora Fue Erika Andrius Creo que es de Nuevo León Es originaria de Nuevo León Representó a nuestro país Ganó en el 2006 Creo 2006 Bueno Pasaron 14 años Hasta el 2020 En México Se trae la corona A casa Y un orgullo Un orgullo Personal Y también para todos ustedes Obviamente ¿Qué pasó por tu mente Cuando quedaron las dos? Siendo sincera Sí tenía Ya Siendo sincera Yo veía a Tailandia Tailandia es una muñeca Ruta y fría Es Un mujerón Un mujerón Si la vieron en persona Está altísima Bella Inteligente Pero ¿Saben qué la hace más bella? Su gran corazón Eso la hace más bella Yo la veía Y decía OMG Me va a ganar Pero También siendo honesta Me acordé De que había respondido Muy bien la última pregunta Y dije Pues puede ser ¿No? Que nos la llevemos a casa Que me la lleve a casa Y así fue ¿A qué edad Empezaste los estamentos de belleza? A los 15 años 15 de 16 Gané mi primer corona Nuestra belleza Manzanillo Gay 2011 Yo soy originaria de Manzanillo Ya tienen todo su casa Sí Fue mi primer corona Y me fue llevando uno Tras otro Hasta llegar Al Miss International Queen ¿Cómo te sentiste En Tailandia Con las entrevistas De las personas? Y cultura Tailandia es un paraíso Si tienen la oportunidad De ir a conocer Váyanlo Vayan No duden en ir La comida El clima Bueno yo soy de clima caliente Yo soy de costa Entonces estoy muy acostumbrada A ese clima Es como Un paraíso tropical Playita El clima La gente Es un amor Todo el día Te sonríen Y te hacen la vida Tan fácil Desde que llegas No duden en ir En la concentración Me la pasé Muy bien Bueno obviamente Estaba muy enfocada En dar lo mejor de mí Pero las chicas La organización Todo de primer nivel Vanesa Ponce Delón Dijo en un like Que te iba a invitar A participar Sobre la corona Contra el virus Vanesita Mándame mensaje Yo te mando un mensaje Hay que ponernos de acuerdo Yo Encantada de colaborar Es un gran proyecto Y Ansiosa de ser parte de él Cuenten conmigo Cuando te coronaste En la organización Carlos y Meche Sentías que ibas a Ganar un Miss International Era mi sueño Porque siendo sincera El primer certamen Que vi online Bueno Había visto nuestra belleza México Miss Universo Pero el primer certamen Que vi online De la comunidad De LGBTIQ Fue Miss International Queen Yo estaba muy chica Creo que tenía 14 años No Tenía 15 años Por ahí Era un adolescente Lo vi Y vi ganar a Minihan La de Corea Me traumé Bueno no me traumé Fue como que hizo Algo hizo click En mi mente Y dije Yo quiero Es mi sueño Es mi sueño Concursé Pero nunca pensé Llegar tan lejos Ya en el Miss Trans Entré al Miss Trans Nacional Porque era mi sueño Y ya tenía las ganas De ir al Miss International Queen Pero cuando empecé No sabía Que iba a llegar Tan lejos ¿Qué sientes Tener el triunfo? ¿Qué siento ser la Miss International Queen? Pues mucha felicidad Claro Felicidad que comparto Con todos mis mexicanos De cada rincón Que me están viendo Y que me apoyaron Y que gritaron Desde sus casas Ese día Es la felicidad De todos No es solo una comunidad De todo un país Y más que un país Creo que también El triunfo va para Latinoamérica Ya habían pasado Varios años Que una latina No ganaba el certamen Así que el triunfo Es para todos nosotros Hay que disfrutarlo Lo más que se pueda ¿Quién fue tu mejor amiga En el concurso? Perú Mi mejor amiga Con la que hice más click Fue con Nathalie Saavedra De Perú Un amor de niña Todo su equipo Ella hizo click Con mi equipo también Aparte Bueno El idioma ayudó mucho Porque hablábamos Las dos español Pero Hicimos click Desde el primer día A mí se me olvidó algo Les voy a confesar De aquí Aquí ya en Secretos con Valentina A mí se me olvidó Una prenda que teníamos Una prenda esencial Que teníamos que llevar Todas Se me olvidó Teníamos que usarla ese día Yo había confundido Todo Me había confundido Era el primer día Recién había conocido a Perú Y yo decía Oh my god No Se me olvidó la prenda Y ella decía Bueno Yo te puedo prestar una Desde que me prestó Este pantalón Fue un pantalón Sin conocerme Bueno Con conocerme Con cinco minutos Me di cuenta De la calidad De ser humano Que es una niña De gran corazón Que no solo iba a competir Sino también a disfrutar Y a ser amigas ¿Qué podemos aprender De los certámenes Internacional En tu caso? ¿Qué podemos aprender? Pues que Ese certamen Es una plataforma Para todas las mujeres Trans del mundo Creo Y más que plataforma También nos da Mucha visibilidad A todas las mujeres Trans Es algo de admirar Lo que ha hecho La organización La verdad Todos estos 45 años Y 15 años De Miss International Queen Es admirable Todo lo que han hecho Por la comunidad LGBT No solo de Tailandia Sino del mundo entero ¿Quién te preparó Con el tema De la pasarela? Con el tema De la pasarela Les voy a ser sincera Nadie Les digo que ya tenía Experiencia En certámenes de belleza Yo me ponía solita En mi casa A bajar las escaleras A subirlas Y ya A verme en un espejo Y a caminar En tacones Todo el día Todo el día Tendía mi cama En tacones Casi casi Me bañaba en tacones ¿Hubías participar A un Miss Universo? No No es mi sueño No porque esté en contra No porque esté en contra Yo estoy a favor Estoy encantada De todo lo que pasó Este año Con Ángela Ponce Estoy maravillada Si Ángela Llegar a ver esto Díganle que le mando Un beso Que estoy súper fan Pero no No es mi sueño Mi sueño Era estar En Miss International Queen Se los repito Se los reitero Y Estar en Miss Universo Yo lo admiro Me encanta Lo veo todos los años Pero no es para mí Dabo Rancho Yo lloré Cuando te coronaron Felicidades Ay mi bello Muchas felicidades Muchos besos ¿Cuáles son los proyectos Que vienen para ti Valentina? Tengo muchos proyectos En puerta No puedo contar Obviamente Porque todavía No están consolidados Pero hay muchas buenas cosas Para Valentina Esperemos que todo Tienes la corona ¿La podemos ver? Claro que sí Aquí está De hecho ya la tenían Ver parada Porque sabía Que la iban a querer ver A ver Miren La corona Te la dan así En esta cajita De God Diamond Es creo que Una empresa muy importante En Tailandia Que hace Coronas Es algo bellísimo De verdad Es una obra de arte No es por presumir Pero es una obra de arte Mi corona Déjenme la abro Miren Creo que está un poquito Desacomodada Pero vean Ahí está la banda Déjenme Déjenme la quito Esta es la banda De Miss International Queen Es una belleza La ven de cerca Y está Súper bella Tiene unos detalles Atrás Como de unas cadenitas Con cristales Está divina 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 A ver Ahí voy Perdón por la tardanza Viene obviamente Con un cojincito Para que no se maltrate Porque obviamente Tengo muchos viajes Tengo que viajar mucho Y ta-na-na-na Ta-na-na-na Ta-na-na Aquí está la corona De Miss International Queen Vean que bella Es una edición especial Este No sé si la vuelvan a sacar Pero es la edición especial Del 15 aniversario De la De la firma De Miss International Queen Entonces tiene un Esta gema rosa Tan hermosa Ahí en el centro Las demás Las anteriores coronas Son iguales Solo que tienen Esmeraldas En vez de esta gema rosa Desconozco Que piedra Que gema sea La verdad Desconozco Si sea un diamante No sé La verdad Pero Vean que hermosa cajita ¿No? Totem Macias ¿Qué te dice el nombre Enrique Cabrera? Enrique Enrique Cabrera Fue mi descubridor Es alguien Muy personal Es alguien Muy Que llevo muy dentro De mi corazón Tengo tantas buenas experiencias Tan hermosas memorias Que compartir A su lado No me quiero poner sentimental Pero Fue como Un padre Para mi Si así podríamos Decirle Fue un padre Que me hizo falta En esta época De mi vida Y él lo fue Y él me guió Y él me llevó Por el buen camino Oye ¿Puede decir Que pasó Con la presentante De Estados Unidos? ¿De cuál? La de Miss International Queen? Sí Con Kaylee Kaylee era mi roommate Era mi roommate Una niña bellísima De gran corazón Como no tienen una idea De verdad Muy linda Les voy a contar un poquito Ella sufría mucho Porque era su primer Certamen de belleza Ella se inscribió Sin saber A lo que se estaba teniendo Entonces Ella todas las noches Me decía Valentina ¿Cómo le haces? Valentina Me siento muy triste Yo le decía Kaylee Ya estás aquí Da lo mejor de ti Aprovecha esta oportunidad Y lúcete Lúcete Y ya le levantaba Todos los días Los ánimos Pero ella Se sentía un poco Presionada Porque no sabía caminar En tacones Ahí le enseñamos Entre todas Un día Aprendimos Nos divertimos Y lo disfrutó Al final del cabo Lo que no me gustó Al fin del cabo Lo que no me gustó Fue que mucha gente Le hizo cyberbullying Es algo que no comparto Que no tolero Y que no apoyo Entonces Es lo que no me gustó De todo eso Ella lo sabía Ella leía los comentarios De todas las personas Que se reían Y a mí se me hacía Tan cruel Como una persona Le da valor Nada más el hecho De estar detrás De una computadora O detrás de su celular Ahí acostado Donde esté en la sala Y empezar a criticar A todas las chicas Que están dando Todo por el todo En ese escenario Crisia Morales ¿Qué planes tienes Para las chicas trans De Colima y de México? Bueno Primero voy a empezar Por mi casa Su casa Que es Colima Voy a abrir Una asociación Aquí con mi hermana Rihanna Rianita Que adoro Mi mejor amiga Vamos Queremos abrir Un centro de ayuda Que le queremos poner Casa Mariposa Es para Es en prueba Ayuda de toda La comunidad LGBTIQ De mi estado Tenemos varias propuestas Varios proyectos Y espérenlo Muy pronto Ya se va a materializar Este sueño Muy muy pronto ¿Qué se necesita Para ganar? El mis interés O la juventud ¿Qué se necesita Para ganar? La verdad No sé ¿Qué se necesita Para ganar? Pero les puedo decir Cuáles son Mis armas Más fuertes Lo que creo Que me ayudó Bastante En lograr La corona En lograr El triunfo Siempre Así como estoy Con ustedes Estoy con todo el mundo Yo no finjo Ser como Más calladita O más recatadita O más seriecita No Siempre he sido Así una niña Muy platicadora Muy extrovertida Incluso un poco Simpaticona Por no decir Payasita Pero Así estoy Así me presenté Frente a todas Mis amigas Frente a todas Las nanis Frente al curado Y frente al mundo Creo que Siempre ser Tú mismo Es tu mejor Carta de presentación Y de hecho Fue el lema De ese año Del Miss International Queen True sell Tu verdadero yo Entonces Fui simplemente yo Y di lo mejor de mí ¿Quién fue el diseñador De tu traje típico? Alberto González Del estado de Colima De Cuyutlán Para ser exacta Le mando un beso Es un gran trabajo En muy poquito tiempo Lo hizo en menos de una semana Mi traje típico Le mando un besote A donde quiera que esté Me repiten muchas veces ¿Quién fue tu diseñador? ¿De quién? De tu vestido Ah, mi diseñador Fue Edgar Lozano Del estado de Jalisco Él ya tiene Dos reinas internacionales Manessa Ponce de León Nuestra primer Miss Mundo Y Valentina Fluchero Nuestra segunda Miss International Queen Es un talentoso Vayan con él Vayan con él ¿Qué se necesita Una chica? ¿Qué necesita Una chica Para llegar A Miss Trans Nacional? A Miss Trans Nacional Inscribirte Inscribirte Y tener ganas De hacerlo bien Ah Porque Creo que Falta Que más chicas Se inscriban Muchas tienen miedo Se la piensan Las entiendo Yo también lo tuve Pero háganlo Es una experiencia Inolvidable Que nunca Que nunca Nunca van a borrar De su mente O sea En buena onda O sea Lo digo En buen plan Disfrútenlo Disfrútenlo Y háganlo Vívanlo Y inscríbanse Porque queremos más chicas Queremos rostros nuevos Queremos rostros frescos ¿Quién fue el encargado De la coreografía De tu traje Típico? ¿De qué? De traje de noche ¿Cómo? No entiendo Ah La coreografía De mi traje de noche Pues bueno Edgar tiene un equipo Entonces De maravillosas personas Muy talentosos En verdad Yo fui a hacer mi prueba De hecho Les voy a postear un video Ahorita terminando este live Les voy a postear un video De la primera vez Que me puse mi vestido Me enseñaron Cómo hacer el movimiento Y todo Yo también le puse De lo mío Le puse obviamente Mi sazón Al movimiento Pero ellos me enseñaron Me enseñaron bastante Y yo Practiqué Practiqué muchas 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 veces ¿Conoces las reglas Que van a concursar Para mis internacionales? ¿Para qué? Para mi traje Perdón Para mi traje No No tengo la dicha De conocer a ninguna Creo que va a concursar JD de Tamaulipas Concurso en mi año Es mi amiguita Pero no No tengo la dicha De conocer a ninguna Aún Espero conocerlas A todas Muy pronto Que te ponga Las coronas Mucha gente Ay ¿Quieren que me ponga La corona? Va Si es cierto No me la puse Qué bueno que me recuerdan A ver Ahí está alineada ¿Qué tal me queda? Necesito unos pasadorcitos Aquí ¿Qué tal? Necesito unos pasadorcitos Me las voy a quitar A ver Qué calor hace acá Está tremendo Se los juro ¿Quién consideraste Tu mayor Competencia En el concurso? Voy a responder Sinceramente Porque todas Le hacen Hacen esa pregunta Y todas dicen No Todas eran muy bellas Claro Todas eran muy bellas La verdad Competí contra modelos Actrices Cantantes Activistas Niñas muy preparadas De verdad Cualquiera pudo haber ganado Pudo haber ganado Pero ya en la noche final Creo que Tailandia Yo la vi muy fuerte Es una muñeca Y una niña con gran corazón La prepararon tan bien Las reinas tailandesas De verdad Son Es un powerhouse En los certámenes de belleza Las preparan Como no tienen una idea Ser allá reina de belleza Es como Wow Ser Miss Tiffany De Universe O sea Miss Tiffany Universe Es como Miss Transnacional Pero de Tailandia Ser Miss Tiffany Universe Es como Un gran logro Para una mujer Trans en Tailandia Entonces Se preparan Bastante Como no tienen una idea ¿Conoces a Sofía Aragón? No No tengo el placer De conocerla No tengo el gusto Espero hacerlo muy pronto ¿Qué significa la palabra Empoderamiento Trans Para ti? Empoderamiento Trans Claro Pues que Vamos a Vamos agarrando Cada vez más Tarmas Para enfrentarnos No enfrentarnos De una mala manera Ni luchar contra la sociedad Pero Enfrentarnos Con amor Contra Enfrentarnos con amor Y dar nuestra mejor cara A una sociedad Tan machista Tan misógina Que nos ha Que nos ha hecho Tanto daño En las mujeres trans ¿Quién fue tu estilista? Mi estilista Fue Carlos Espinosa Es también de Colima Llevé mucho talento mexicano De hecho De todo Todo lo que llevé Fue hecho en México Yo quería Que mi México brillara Y sonara Ante el mundo Y creo que así fue Aparte del primer lugar De la corona ¿Qué fue lo que ganaste? Gané también Al mejor vestido de noche Es un premio Que se lo voy a dar A Edgar Lozano Se lo ganó Con los ojos cerrados La verdad Es un talentoso Es un genio Se lució Se lució Me encantó mi vestido Es como cuando Te lo pruebas Y lloras Que te vas a casar Que te pruebas Tu vestido de novia Así me pasó ¿Crees que el inglés Es muy importante Para los certámenes De belleza? Sí El inglés es muy importante Para los certámenes De belleza Más para un internacional Sí Considero que es muy importante Hola Soy de Colombia Llevo varios años Preparándome Para estar En Miss International Queen ¿Crees que Para ser candidata Deba tener algo especial? Ah Que A ver ¿Y tú que te encuentras Especial en ti Mi niña? Debes de ver Que tú eres especial De pieza a cabeza Que no es Que no es necesario Ser alta Delgada Rubia El cabello lacio Negro O hasta La cintura Debes de demostrarle Que tú tienes Algo que aportar Al mundo Que tienes un mensaje Que tienes una historia Que impacte En nuestra sociedad actual Eso es lo que buscan Los certámenes de belleza En este momento Mujeres que impacten No solo en su belleza También por su corazón Y su mente ¿Cómo te ¿Cómo te recibieron Las ex reinas De Miss International Queen? ¡Wow! Son unas mujeres Pero mujeronas En toda la extensión De la palabra Tan sencillas Tan humildes Me abrieron Con los brazos abiertos La verdad Con los brazos abiertos Yo Tenía No tenía miedo Estaba como Eres la nueva del grupito Si me explico Eres la nueva del grupito No sabes Cómo vas a reaccionar Cómo van a ser Yo nada más las veía En fotos Y en videos Pero Unas mujeres Tan sencillas Y tan 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 bellas Por dentro Te quedarás con la corona O es la original Les voy a confesar algo No sé Si es la original O no No sé Si es la original O no Yo creo que Si es la original La verdad No lo hiciera Porque no vi otra Nunca me cambiaron La corona Desde que Desde que la pusieron Sobre mi cabeza La he tenido Y claro Que me la voy a quedar Ya es mía No quiero darte A nadie ¿Tienes pensado En preparar Las chicas Para Miss International Queen? No Bueno Ahorita no Estoy muy concentrada En mi reinado Pero si La próxima ganadora Me pide ayuda Con todo gusto Y me va a tener Las 24 horas Diciéndole Todo Todo lo que necesita Llevar Todo lo que necesita Saber Antes de irse a Tailandia La verdad Quiero agradecer A Grecia Culpo A Gis Valero A Nayaltúzar Las 3 reinas Son 3 reinas Que me ayudaron mucho Que me dieron Muchos consejos Y les mando un beso ¿Llevaste otro vestido De algún diseñador? Si Llevé otro vestido Claro De la talentosa Sandra Islas Mi orgullo Colimense Para mi La mejor diseñadora Que tiene el estado De Colima Yo gané Con un Sandra Islas Este Ay polémico Vestido rosa Con el que gané Me lo hizo Lo hizo La creadora Fue Carla Sandra Islas Y también Me hizo obviamente Otro Para llevarme a Tailandia Fue el maravilloso vestido También muy aplaudido Por todos Les encantó Los asiáticos Amaron mi vestido Mi vestido blanco También el azul Pero Ellos pensaban Que iba a estar El blanco Y le salí con Esa sorprestota Del azul Y me amaron Más Valentina ¿Podrías repetir Tu respuesta? Mi respuesta ¿Cuál? A un minuto ¿Cuál? Tu verdadero yo En un minuto Ya mi respuesta Mi respuesta De mi verdadero yo De mi true self Se las voy a decir En español ¿Va? Yo soy una mujer Normal De 25 años Y sé lo difícil Que puede llegar A ser la vida Yo Me estoy acordando Que dije Porque no fue aprendido Lo dije en el momento También dije Creo que Yo No soy una actriz No soy una cantante Yo represento Pues a las mujeres trans Una mujer trans Con la que se puede identificar Cualquier niña Que está en transición Que empieza su transición Yo sé lo que es Sentirse que Ser la última En la línea Para ser considerada Para una oportunidad De trabajo Ser la última En la línea Inclusive para ser amada Y esta noche De estar cumpliendo Todos mis sueños ¿Qué más dije? Y ustedes lo están compartiendo Creo que todos conmigo Y si pudiera Y si tuviera que Describir mi verdadero yo En una palabra Sería Imparable Unstoppable ¿Qué tal, eh? ¿Qué consejo le darías A Ivana Díaz Para su próximo concurso En España? ¿Qué consejo le daría A Ivana Díaz Para su internacional? Lo va a ser excelente Ivana es una niña Muy bonita Lo va a ser excelente Te esperamos aquí Con la corona de vuelta Ivana Disfrútalo Disfrútalo Tú ya estás preparadísima Así que llevas una superproducción Y lo vas a lograr ¿Qué le dirías a las niñas Adolescentes De hoy? Que se cuiden Que se laven las manos Que... De hoy, de hoy Que se laven las manos Que no salgan de su casa Que se cuiden Que... Usen con responsabilidad Las redes sociales Que sean muy prudentes ¿Cuántos están conectados? ¿Cuántos están online? Son 675 Guau Nunca había tenido un like Con tantos espectadores Me llenan de felicidad Se los juro Me preguntan Que si conoces A la trans De Saltillos Cahuila Muchas veces me preguntan ¿Conozco a la trans De Saltillos Cahuila? La que va a participar Creo ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién va a participar? Pregunta A ver Es que mi amiga Está medio confundida Y se equivocan Las preguntas A ver Es que pregunta Que si conoces A la trans De la que va a concursar De la que va a concursar Para... Yo pienso que en el concurso De la de Cahuila ¿Cahuila? ¿A Keta? Ajá ¿Keta Rubio? Sí, creo que Claro que la conozco Es una... Ya tiene una imagen Es una chica muy famosa En México Claro que sí la conozco Y... Ella concursó también En Carlos Zimeche Yo fui reina De Carlos Zimeche Creo que ella también Compitió En esa firma Desde ahí... Desde ahí lo ubico Sí, sí conozco a Keta Una chica muy bella Y sé que lo va a hacer excelente ¿Qué se siente tener El apoyo de tu amiga Ribi? Ay, la adoro ¿Esta te la inventaste tú? La adoro Es mi... Es... Miren Mi mano, ¿qué? Derecha La adoro No sé qué haría sin ella Ella siempre está En cada triunfo En cada paso En cada pensamiento Es mi otra mitad Mi hermanita Mi otra mitad ¿Esta grasa en la política? En la política Ay... No sé No, no, no sé Es una responsabilidad muy grande Ser reina Es una responsabilidad Es una responsabilidad demasiado grande Pero... No, no es mi meta Nunca la había pensado, eh Imagínense ser la primera Senadora trans de México No, no, la verdad no Ya me están criticando Que soy... Que qué Que me pase Que no sé qué ¿Qué? ¿Qué te están diciendo? Que me aplique Que no sé qué Es que va muy rápido Ay, disculpenla No sean tan crueles con Riri Va muy rápido Ella está muy nerviosa Se los juro Ven Ven para que... No, ven No quieren ni salir Ah... Entiéndanla Y yo quisiera leerlos De cerquita Pero estoy muy, muy ciega Y no encuentro mis lentes de contacto Los busqué toda la tarde Y dije, pues bueno ¿Qué mensaje les darías A todos aquellos Que están en contra De la comunidad LGBT? Que guau Que me sorprende Que todavía sigan En contra de nosotras No vamos a desaparecer No nos vamos a ir a ningún lado Aquí estamos Aquí siempre vamos a estar Creo que todos los seres humanos Venimos a este plano terrenal Con una simple misión Y es ser feliz Porque arrebatamos la felicidad Los unos a los otros A ver A ver ¿Por qué? Pues bueno Es el comportamiento humano Trato de entenderlo Vivo Y lo enfrento Día a día ¿Conoces a Daniela Love? La que fue Mr. Universo ¿Y te preguntaron? Claro que sí Es mi amiguita Es una de mis mejores amigas Ah, es de mi grupito de amigas Y claro Te la conozco Ya la quiero ver La quiero abrazar Te mando un beso, Dani Saludos desde Perú Saludos a Perú Quiero ir a Perú Quiero ir a Lima Quiero ir a Machu Picchu Quiero comerme un ceviche delicioso ¿Participarás a Mexicana Universal? Muchas preguntas me dicen No No, no creo No No es lo mío No No es mi sueño Ya me retiré Los certámenes de belleza Ya Ya cumplí Mi meta Creo que ahora Voy a tomar otro camino Ya los certámenes de belleza Ya no A lo mejor preparando Y apoyando a chicas Sí Pero yo volver a concursar No Ay, que va bien Saludos desde Bolivia Saludos a Bolivia Saludos de Tijuana Saludos a Tijuana Más bestotes A ver Les voy a decir algo Les voy a procurar algo Hagan Ahora vamos a entrar A la segunda parte más divertida Bueno A la que yo creo que considero Que es la parte más divertida Que va a ser la parte más divertida De live Hagan preguntas más Más ligeras Un poquito más personales Tampoco se pasen Por favor Para Que quieren saber de mí Que quieren saber de Valentina De su persona De mi persona O alguno Algún Unas dudas Que tengan del certamen Todo lo que quieran saber Ahorita aprovechen Que estoy muy dispuesta Se te nota que estás muy feliz Ay, sí Sí, siempre lo estoy Trato de estarlo Estoy muy feliz Inclusive en esta cuarentena Trato de sonreír Y claro Emanar Y contagiar Mi felicidad A los demás Espero que se las esté Contagiando Hasta sus casas Saludos desde De la piedad de Michoacán Saludos a Michoacán Todos me preguntan Que si tienes pareja No, no tengo pareja Estoy soltera Estoy soltera Pero no disponible Chicos No estoy disponible Ahorita Estoy enfocada En mi carrera Así que Ahorita un rey No lo creo Esta reina Todavía no busca un rey ¿Qué le dirías A Enrique Cabrera Si estuvieras gozando Tu triunfo? Ay Enrique y yo Teníamos una conexión Tan especial Que no necesitábamos Hablar mucho Nos dábamos un abrazo Y nos disfrutábamos No hablando De certámenes de belleza Preguntándonos Cómo estábamos Cómo nos sentíamos Cuáles eran Nuestros planes A futuro Que yo quería hacer De mi vida Él siempre estaba Muy preocupado Por eso Y él Hubiera gritado Ya me lo imagino No me quiero poner Sentimental Perdón Pero Imaginarme su reacción Me llena de alegría Y sé que Sé que así fue Sé que él está feliz Donde quiera que esté Y sé que él está Muy cerquita de mí Siempre ¿Qué te dijo tu familia Sobre el triunfo? Mi familia Mi mamá está feliz Mi mamá Soy su mayor orgullo Soy su princesita Ella gritó de la alegría Ella gritó de la alegría Me mandó unos audios Que me gustaría Compartírselos Pero no me va a dejar Estaba feliz Soy su orgullo Soy su Debería preguntarle a ella Mejor La verdad no sé Ella me dice que está muy feliz Que está muy orgullosa de mí Que me quiere abrazar Que ella me quiere De regreso en casa Saludos desde California Saludos ¿Te gustó Tailandia? Me encantó Tailandia Vayan a Tailandia Vayan a Tailandia No me están pagando por este comercial Verdaderamente vayan Saludos de Guatemala Saludos a Guatemala Mucho me preguntan ¿Cuántos mires? Mido un 84 Sin tacones Soy bastante alta Soy una mujer bastante alta ¿Cuánto tiempo tarda En cambiarse el nombre? Desconozco Desconozco cuánto tiempo Tarda el proceso legal Del cambio de identidad Desconozco Es algo que la verdad No he hecho No he cambiado mi nombre No he tenido ni tiempo La verdad Aparte también Por unas decisiones personales No lo he querido hacer Entonces desconozco Tengo varias amigas Que ya lo hicieron Pero Las voy a investigar Y se los publico En una story En mi Instagram ¿Ok? ¿Cómo le hiciste Para controlar los nervios En el certamen? ¿Cómo le hice Para controlar los nervios En el certamen? Estaba muy nerviosa Estaba muy nerviosa O sea, las personas Que me conocen Saben cómo me pongo De nerviosa Y era Esa era mi cara Todo el tiempo De mi Instagram Estaba muy nerviosa No por el hecho De estar en un escenario Estoy muy acostumbrada A estar en los escenarios Entonces eso fue Eso no fue Como la razón Por la que estaba nerviosa Creo que la razón Principal Fue porque Fue porque estaba Viviendo mi sueño Estaba a punto De cumplir una meta Y por dentro Pues no me la creía No me la creía Saludos desde Cancún Saludos a Cancún Voy a ir pronto A Cancún Me encanta Saludos desde Canadá Saludos a Canadá Nunca he ido ¿Dónde te encuentras Actualmente? Me encuentro En la casa de mis tíos Tengo muchos familiares Acá en California Ellos son ciudadanos Y aquí me encuentro En California En escondido California Para ser exacta Aquí en la casa De mis tíos Que me han brindado Me han abierto sus puertas Y estoy pasando La ponentena Aquí con ellos Después de que ganaste El gobernador de Colima ¿Habló contigo? No No tuve Como Andrea No tuve la dicha No he tenido Ningún Ningún mensajito Ni nada Del gobernador Espero tenerlo pronto Espero una buena plática Una buena charla Con el señor gobernador Y ya veremos Veremos que pasa Yo creo que si se hará ¿Cuál fue tu reacción A escuchar tu nombre Al top 3? Pues creo que se notó No me la No me la creía Estaba en shock Era digamos Un zombie Una paleta de hielo No verme Ya después obviamente Me vi a las horas En mi video de la reacción Y dije oh my god Hubiera gritado Hubiera Hubiera levantado las manos Pero no Fue una reacción muy sincera Muy mía Y cada persona reacciona diferente ¿No? Saludos de Nueva York Saludos a New York New York City Miami Saludos a Miami Me encanta Miami Ya quiero volver Guanajuato Saludos a Guanajuato Campeche Campeche Besos Hagan más preguntas No importa Un poco más personales ¿Qué le dirías a mi prima Que tiene 23 casi 24 Que quiere concursar En un sentado de belleza Que lo haga Está en la edad Está en la edad Yo tengo 25 años Está en la edad No sé No sé en cuál certamen Quiera entrar O algunos tienen límite de edad Pero 23, 24 años Está más que perfecto ¿Qué quiere Que el mundo sepa de ¿De qué? ¿De mí? Ay Dios Soy una niña muy misteriosa Pero no en mal plan Sino que Siempre soy una niña Que No cuenta mucho De De su persona En sí Mis secretos Tengo muchos secretos No malos No se vean por el Mal pensamiento Y que no comparto ¿Verdad Rilve? ¿Cómo estoy? A ver tú Diles poquito desde ahí Es muy tranquila Soy muy tranquila Soy muy hogareña Que no te dé pena Está muy nerviosa Mi hermanita Está muy nerviosa ¿Qué le están haciendo? Pues Por favor Es que me llegan Saludos a mi manzanillo Saludos a mi manzanillo Capital mundial del pez Vela ¿Cómo no? ¿Qué opinas a las chicas? ¿Qué opinas a las chicas Que se quieren operar? Operar ¿Qué opinas a las chicas? Operar Operar Un busto Mamoplastía La nariz Ay Háganlo Siempre vayan con el mejor doctor Creo que las cirugías La verdad Lo siento Las cirugías van De la mano Con una mujer trans Tenemos que realizarnos Nuestros arreglitos Para poder Para poder vernos Para poder realizarnos Un poquito más Obviamente nada más En el aspecto físico Como mujer Saludos desde San Diego ¿Lo estás viendo en San Diego? ¡Oh, va! Saludos a San Diego ¿Qué pasó? ¿Qué estás leyendo? ¿Sabes cocinar? Ay, qué bárbara A ver, tú di Tú responde No La verdad No, no sé cocinar Hay que ser sincera No, no sé cocinar Platillos muy basics O sea, muy fáciles Que todo mundo Lo puede hacer Con una venda En los tocos ¿Qué sigue para Valentina? ¿Qué sigue para Valentina? Pues ya les dije Estoy enfocada En mis proyectos de caridad En tener un buen reinado Ahorita todo está En stop by En detención Por toda la contingencia Ya terminando Ya empezará Ya verán más de mí Y por lo pronto Hay que quedarnos en casita Todos 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 Reinas De todos los certámenes Todo mundo en casita Kevin Cobal Salúdame Saludos Kevin Saludos Caniecita ¿Dónde estarás Sobre tu reinado? ¿Mander? ¿Dónde estarás En tu reinado? ¿Dónde estaré En mi reinado? Pues viajando Tengo muchos Muchas invitaciones A muchas partes Creo La primera va a ser A Chiapas Tengo una Una aparición En Chiapas Una presentación En Chiapas Lugar que adoro Y que tuve el apoyo De verdad De bastantes diseñadores Chiapanecos Que me llevé A Chiapas En mi corazón Y lo presumí En Tailandia Todo mundo adoró Chiapas Voy a Chiapas Primero También pues tengo El místero nacional Tengo Otras invitaciones Incluso a certámenes Internacionales Ya verán Ya verán ¿Te irás a vivir A Tailandia? ¿A Tailandia? Mira vivir a Tailandia No sé No sé La verdad No sé No sé Esos son Son proyectos Son cosas Que ahorita No puedo contar En un futuro Te los voy a compartir Todo Obviamente ustedes Merecen saber Todo de mí Y lo van a tener Saludos desde Bolivia Saludos a Bolivia Hay muchas personas Que me preguntan Si quieres Tener un hijo O ser mamá Ay claro que sí Quiero ser mamá Quiero Sí quiero tener Mi familia Claro Yo soy Una mujer muy hogareña ¿Verdad Riri? Claro Soy una mujer muy hogareña Me encanta la familia Desde chiquita Jugaba a la mamá Y al papá Con todos mis vecinos Y sí Quiero Quiero formar Mi propia familia ¿Qué piensas De Lupita Jones? ¿Qué piensas De Lupita Jones? Que es un orgullo Obviamente para Para nuestro país Pues es nuestra primera En su universo Es una mujer Pues que ha dado Sus declaraciones Yo no me las tomo personal Ella no se ha metido Conmigo Nunca me ha hecho nada Me ha dejado ser Dio su declaración Ella es lo que piensa No me puedo ir Contra todo el mundo Porque piense Diferente a mí Mientras a mí Me respeten Y no me discriminen Frente a frente Todo está perfecto O que no vean Que hayan discriminado Otra persona Otra de mi comunidad Otra chica De la comunidad LGBTQ Todo perfecto Nos vamos a llevar Súper bien Aunque pienses Diferente a mí Miguel Ángel Galván Está muy atento A las preguntas Es de Perú Creo Ok Miguel Ángel Un beso Perú ¿Qué más? ¿Qué más? Mucha gente Que la corona Que te pongan La corona Ok Me la voy a poner Me la voy a poner De nuevo Voy a responder Unas preguntas Con corona Pero no me puedo mover Mucho ¿Cómo te llevas Con la Miss Brasil? Ariela Moura Es un bombón Es mi niña Es mi bebé Es mi modelo La adoro Ya la voy a ver Muy pronto Si Dios quiere Voy a responder A ver No me puedo mover Me tengo que usar Así como estatua ¿Cuánto llevamos De transmisión? Ah 42 minutos Ahorita A ver Últimos 5 minutos Últimos 5 minutos Y se acaba La transmisión Así que Aprovechen sus preguntas Elaboren Sus mejores preguntas Por favor Las más polémicas Ay no me puedo mover ¿Qué opinas De Jimena Navarrete? Jimena Navarrete Es mi inspiración Una de mis grandes Inspiraciones La adoro Me encanta Cómo lleva su vida La sigo en Instagram Veo todas sus historias Me fascina Me fascina Jimena Navarrete Últimos 5 minutos Chicos Elaboren ¿Qué piensas ¿Qué piensas De Ángela Ponce? Ángela Ponce También Ya lo dije Al inicio de live Soy su fan Ella hizo historia Y Dio muchísima visibilidad Para nosotras El mundo ya sabía Que existíamos ¿Sí? A lo mejor Muchos niños No, ¿eh? Muchos niños Se enteraron Lo que es Ser una mujer trans Que existimos Por parte De esa gran noticia Porque Muchas padres No, no Obviamente No cuentan No tienen Esa plática Con sus hijos Los entiendo Pero Nos dio bastante visibilidad Entramos a muchos hogares Esta noche Y estoy muy feliz Aparte Ese speech Que dio la noche final Del Miss Universo Estuvo genial La verdad Me sacó Dos que tres lágrimas Me puse muy sentimental ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sigue De ser ya De vivir como una mujer trans Porque siempre he sido Una mujer trans No es de que De los 19 Me convertí en mujer trans No Siempre lo he sido Porque mujer trans Se nace No se hace No te conviertes ¿Quién es tu favorita? Ay Es que De mi cara Universal 2020 Obviamente Le voy mucho a Colima Siempre Soy originaria de Colima Siempre voy a Votar por Colima Pero también me gusta Mucho Andrea Mesa Andrea Mesa Me Me llama mucho la atención Cualquiera de las dos Son mis gallos Ya veremos Qué pasa Acuérdense Que pasa Muchas sorpresas Muy buenas Muy gratas En los certámenes De belleza Y podemos Imagínense Que gana otra chica Inesperada Y que Sea igual Que nos traiga La tercer corona De Miss Universo Qué mejor A mí me encantan Las dos parezas Ustedes ¿Cuál fue el momento Más emotivo Del certámen? El último día El último día En el ensayo general Todas nos pusimos Bastante sentimentales Sentíamos Que ya nos íbamos Cada una a casa De regreso a casa Fueron 15 días De concentración Muy 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 ardua Estábamos todos los días Ocupadas Convivimos 15 días A todas horas Nada más dormíamos Unas 6 horas 3 A veces 2 horas A veces ni dormíamos Y vivir todo esto Con mis 20 hermanitas Que ya tengo En el mundo Nos unió tanto Entonces el último día Ya sabíamos Que ya se iba a elegir A la ganadora A la mujer No solo se eligió A la mujer más bella Del mundo Se eligió A la voz De toda una comunidad De toda la comunidad Trans Y pues bueno Nos pusimos muy sentimentales Empezamos a llorar Nos abrazamos Creo que ahí hay fotos Miss International Queen En la página de Instagram Subieron las fotos Del último estilo Hay un chico que dice ¿Cómo decirle a mis padres Que me gustan las chicas trans? Ay ¿Cuántos años tienes En primer lugar? No quiero No quiero darte consejo Siendo menor de edad Pero pues bueno Si eres ya mayorcito de edad Díselo de la Tranquilo Siéntate En una comidita No lo hagas como más Más tenso al asunto De que Ay padres Voy a hablar con ustedes En la sala No Díselos comiendo Como algo normal Oigan padres Este Si ya estás saliendo Con una mujer trans Dile Estoy conociendo una chica Me gusta mucho Es una mujer hermosa Por dentro y por fuera Me trata súper bien La quiero bastante Solo tiene una característica Diferente Es una mujer trans Y vas a ver Que espero que lo tomen De la mejor manera Lo van a tomar De la mejor manera Confíanme ¿Ya? Bueno chicos Ya se acabó el live Ya voy a cortar Esa transmisión Espero que les haya gustado Que hayan conocido Un poquito más de mí Un poquitito Nada más Voy a empezar a hacer Más lives Más seguidos Desde mi página de Instagram Es la página que utilizo más Facebook Casi no Gracias a Miss México News Por darme esta oportunidad No sé Desconozco Si soy la primer mujer trans En hacer un live Para su página No lo sé Si así lo soy Muchísimas gracias A Miss México News Por Por Contactarme Y darme la oportunidad De De contarles A Más de 800 mil seguidores Creo que tienen Un poquito De mi travesía En los certámenes de belleza Y de lo que soy Como persona Les mando un beso A donde quiera que estén Quédense en casa Lávense las manos Usen cubrebocas Ya Lo puedes parar Porque Yo Esto no 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 Gracias.